Música Un paso al peco de chevaja de ese patio y empieza la unidad Y agarra bicicleta, me abroja, me abroja, me abroja y arranca un reparto Y se abre paso con golpes en una puerta cerrada Música Venga un par de gritos a ver si se encuentra ayer y no se encuentre a nadie Y siguen los ataques, vayan, defensa cerrada y no consiguen meternas Y hasta que por fin, en el último minuto y abro el precio Consigue la venta del día Música Y sigue el partido, otra vez la mocha en medio, hora tras hora la jornada Música Y sigue el partido, otra vez la mocha en medio, hora tras hora la jornada Música Música Música